El Entra La Corrida hago todo lo que yo quiero El Dinero La Corrida hago todo lo que yo quiero El Dinero La Corrida hago todo lo que yo quiero El Temer La Corrida hago todo lo que yo quiero El Dinero Queremos las ríos que dijeron Lama aquel Allá atrás, Allá atrás, Daniel, ¿cuál es Daniel aquí? Hay un chico aquí que se llama Daniel. Para los que llegan Daniel, este tema que viene a continuación fue una colaboración de mi hermano y amigo Rochi Efrente. Realmente, respeto para él. Para los que llegan Daniel, ¿cuál es mi hermano? ¿Qué es lo que hay en ese punto? El獄, ¿cuál es mi hermano? 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 Ando como nele en la calle colando Calgai no puedo decir que no No es que le dije ni siquiera se clavó Calgai no ponemos lacity Ando como nele en la calle colando Calgai no puedo decir que no No es que le dije ni siquiera se clavó Calgai no ponemos lazza OK yo quiero Me va a sentir ya es un DJ Chá que me mostró y nosotros vamos a seguir haciendo música urbana hasta que me quede sangre a mí con amor y cariño para ustedes este tema es un DJ Chá que me quede a mí mirame a mí si es imposible y yo uno por ti pa coge calma en que la muestra se desalga en la marea más profunda yo se me voy a olvidar en un programa que es toda la vida a mi persona y esta número uno es el equipo de la conotota pero tengo lo que es que me ilumina y Dios tiene el control yo la paciencia debilita y pa en el momento pero me siento contentuado el gato no sé si me conoce con los problemas ya lo tengo y lo saco el poema la casa que yo vendo no gana pa tu beba pa que me quede sangre a mí como yo soy mí porque soy real no me hable de eso de que están desgranados compañeros yo sé que estoy solo tiene lo suyo aquí ¿sí o qué? tú sabes que hay que decir por la que siempre andan los tíos ok, ok, ok vengan ahora aquí yo quiero que ustedes les repitan una frase conmigo si ustedes hacen estas cosas toda la noche también y también en Corea ustedes me digan wea, wea no se escucha el lado izquierdo mire yo quiero que lo repitan más fuerte wea, wea wea, wea ok, 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 ok del lado derecho mío yo quiero que repitan la misma frase y digan wea, wea más fuerte que se cuche yo me atrevo a hacer concurso aquí el lado izquierdo que Maduro gane con el lado derecho que Maduro gane el que diga wea, wea más fuerte ese se lo va a llevar es un premio sorpresa no está dentro de lo que le dieran a ustedes yo sé que a ustedes lo coronaron bacano hoy ¿sí o qué? me voy con el de la con el lado derecho mío el que quiera una papeleta esta noche que se ponga la pila una sola, otra sola de este lado aquí yo quiero que me digan wea, wea wea wea, wea 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 no te voy a hacer moto para que no te asustes porque es demasiado mucho es demasiado de este lado yo quiero que me digan wea, wea 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 dj chai que te controle la gente quiere rinero esta noche eso es lo que le vamos abajo porque total está hecho no ok, ok del lado derecho que digan wea 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 we wea que digan wea wei wea 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 que tiene la química. Voy a sacar un participante del lado derecho y voy a sacar un participante del lado izquierdo. Y cuando yo canto la canción huea huea oye como es él o ella que baile mejor se va a ganar la feria esta noche aquí en Rimbola ¿de acuerdo? A mi lado izquierdo yo tengo un bailarín y a mi lado derecho tengo una bailarina ¿le gusta ese concurso de esa forma ¿sí o no? ¿no le gusta de esa forma? Voy a verla yo mismo voy a verla yo Ok si no le gusta de esa forma entonces yo tengo aquí enfrente una columna de concreto real de ahí para allá el que pronuncia la frase huea huea se lleva una moña de aquí para acá en mi lado izquierdo el que la pronuncia es más bacano y donde haya más energía entonces también se la lleva real ¿de acuerdo? comienzo por el lado izquierdo y digo huea 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 me agarro derecho lo que tiene en cuenta es que abre mi mano huea 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 aguanta aguanta del lado izquierdo que digan huea 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 del lado derecho otra vez huea 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 y de ese lado izquierdo yo creo que está quedado parece que el pueblo está todo el pueblo está todo el pueblo y de ese lado ok 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 el concurso del pie oye la rubia no lo pone en la mano el lado que más pronuncia con energía la canción huea huea se lleva a su feria ustedes eligen quien del grupo yo no porque hay demasiada gente de este lado también lo mismo de este lado huea huea de este lado derecho quiero escucharlo huea 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 a que el mobo creo que van a caer ven ven yo creo que sea el jurado y me acompaña aquí o venga usted caballero venga no tenga miedo venga suba conmigo venga oye para que esto no se vea como trampa y se vea de una forma legítima aquí tengo el compañero aquí tengo el compañero Rafael y él es el jurado que va a decir si el lado izquierdo o el lado derecho tiene más energía y pronuncia la frase con mayor bacanería esta noche dónde te hermano yo quiero que el lado levante la mano dónde te hermano dónde te hermano 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 vas a mirar que le déjame hermano tú no me lo pides hermano pasar por la gerencia venga hermano suba aquí usted va a ser también parte del jurado de lado derecho de lado izquierdo ¿quién le conoce a Rafael? hermano Rafael como el que está más frío por este lado ok me fui con el lado derecho porque yo soy derecho es real no sé si quiero llegó el malo llegó el malo llegó el malo ajá hermano sube pa acá ve hermano de que te bailes de que te bailes de que te bailes oye como es porque realmente uno trata de de que ustedes aparte de sus ritmos se lleven otras ritmos también a mi lado derecho yo voy a tener al malo y a mi lado izquierdo tengo a Rafael el lado que diga huea huea con más energía se lleva una moña esta noche no burro ¿te parece? dile algo bien bien una moñita para navidad ¿qué te lo dice malo a esa gente? no necesito el malo bueno malo ponga una cotorra a la gente del lado derecho es tuyo y Rafael que le dé una al lado izquierdo de él la parte del malo que me apoye y la parte de Rafael la parte del bueno que me apoye también ¿por qué creo que? ok lo vamos a hacer así nos fuimos del lado derecho huea 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 y en la izquierda y en la izquierda lo que dicen huea 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 y en el lado dale para allá huea 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 y en el lado derecho que dicen huea 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 ok ok ahora sí ahora viene una parte mejor y más bacana del lado izquierdo o sea lesionen usted mismo una gente para que cobre la moña y del lado izquierdo también que cobre una nos lo dejamos así como tal cogemos a Rafa y cogemos al malo ¿qué te lo prefieren? al malo a Rafa al malo a Rafa 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 para ustedes porque quiero que sea algo transparente ¿cuál fue el lado que ganó la moña de hoy? ¿el lado izquierdo o el lado derecho? ¿el lado izquierdo? el lado derecho vamos a hacerlo con una muñita al izquierdo y al derecho primero comienzo con el izquierdo el lado izquierdo el lado derecho el lado izquierdo el lado izquierdo el derecho el lado izquierdo el lado derecho y el lado derecho el lado izquierdo el lado derecho el lado derecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!